Tenemos dos empresas públicas del departamento, presidente. Usted ahorita me preguntaba. Es una empresa que genera energía privada. Bienvenida a la empresa privada. Bienvenida a toda la empresa privada. Pero ¿de qué le sirve, querido presidente, nuestro departamento? Una generación de energía que se comercializa y luego termina en el usuario pagándola a 1.500 pesos, 1.600 pesos. Aquí hay que repensar esto, querido presidente. Y hoy en nombre de los cordobeses y los caribeos, hoy tenemos GESELCA. Genera energía gracias al carbón 420 megas. Una empresa 99% pública que ni siquiera el gerente ha tenido la dignidad de venir al departamento a ver cómo ayuda a transformar el departamento de Córdoba. Lo propio pasa con Burrá, querido presidente. Genera 320 megas. ¿De qué nos sirve a los cordobeses dos empresas públicas que generan energía en nuestro departamento si aún no han siquiera tenido lo mínimo de reparar la afectación ambiental y social a las comunidades en veras del Alto Sinú? Presidente, estamos listos para que trabajemos juntos, pero que esa riqueza mineroenergética que tiene Córdoba se traslade en bienestar a la gente porque hoy la gente de Córdoba no sabe si realmente pagar la luz o comer, presidente.